Buen día, colega. En este video te enseñaré cómo registrarte a los cursos de ciudadanía digital. Al terminar, recibirás un certificado validando tus conocimientos, convirtiéndote en un verdadero ciudadano digital. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página www.ciudadaniadigital.gov.co. Navega hasta encontrar el vínculo con la palabra INSCRIBETE. Una ventana con el formulario de inscripción se desplegará y deberás contestar las 12 preguntas que se encuentran allí con tus datos personales, aceptando el tratamiento de datos sujetos a la ley. Luego, configuras tu perfil de cuenta y listo, ya terminaste. Ya puedes comenzar cualquiera de los cursos y certificarte con cualquiera de las 33 competencias de ciudadanía digital. Recuerda que puedes descargar la aplicación a tu dispositivo móvil y continuar con tu capacitación desde cualquier lugar o también accediendo a la comunidad de ciudadanía digital. ¿Qué esperas?